¿Qué es el compromiso de contribuir a la estabilidad del Gobierno municipal hasta el final del mandato corporativo? A pesar del bochornoso espectáculo del Gobierno municipal, del Partido Socialista, que en las últimas semanas o meses nos está presentando, en cualquier causa y caso, con este compromiso de nuestro grupo, demostramos una vez más que el Grupo Popular antepone los intereses de la ciudad y de los segovianos por encima de todos los demás. Lo que más nos importa son los segovianos. Estos presupuestos se resumen, como él ha dicho, en más impuestos, muchos gastos y pocas inversiones. Son unos presupuestos que cada vez encogen más. Estamos viendo la inversión, sobre todo, del ayuntamiento en declive y eso hace que los presupuestos vayan perdiendo dimensión. Con lo cual, la acción del ayuntamiento sobre la economía de Segovia y sobre el bienestar de los ciudadanos cada vez se va debilitando más. Una de las principales preocupaciones del equipo económico del Partido Popular es la insuficiencia para hacer frente a sentencias judiciales de la abundante cartera de pleitos contraídos por el ayuntamiento durante estos últimos años de la corporación municipal. Dado que la partida que se presupuesta dentro del capítulo 6 de inversiones, que se denomina adquisición de terrenos y bienes patrimoniales, asciende tan solo a 480.000 euros. Este año 2014 lo que se ha puesto de manifiesto es el cansancio y la crisis interna dentro del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia, así como su división dentro del propio grupo. Como primer ítem de este análisis, evidentemente, y seguido un poco cronológicamente, está la dimisión del anterior alcalde, Pedro Aragüetes, y como él había dicho, le sobraba a esta legislatura. Dijo que los normales que fueran ocho años y al final esta legislatura o este mandato, como se ha visto, le ha sobrado. Y desde luego lo que ha sobrado, porque ha generado una incertidumbre importante en nuestro ayuntamiento, ha sido los dos meses que se dio para renunciar, que ha añadido al retraso de la entrada en vigor de los presupuestos, nos ha llevado a una situación muy crítica. Evidentemente, ha habido una mejora importantísima en el ambiente de la corporación, de todos los grupos, que antes era absolutamente insostenible por parte del señor Aragüetes, y que hacía que las cosas que fueran difíciles las hacía imposibles y que las que eran imposibles las hacía maleducadas. Y en este sentido, bueno, ha cambiado el ambiente dentro de la propia corporación. Está la falta de control y dirección que ejerce su equipo de gobierno. No hay equipo de gobierno, sino que es una suma de intereses. Y en este sentido, una vez más, apelamos a la responsabilidad del Grupo Municipal Socialista y del Partido Socialista para que no antepongan sus intereses de partido ni personales a los intereses de los vecinos de Segovia. Como tercer ítem, la dimisión del señor Arranz, que evidencia, una vez más, y me lo han escuchado ustedes hablarlo desde hace bastantes meses, la crisis interna que había dentro del Grupo Municipal Socialista. Con sus palabras, se está cuestionando el trabajo realizado por sus propios compañeros del Grupo. Evidentemente, se evidencia lo que veníamos comentando y les acabo de comentar, que no hay equipo, sino que es una suma de intereses y, desde luego, la incapacidad de liderar por parte de la alcaldesa el Grupo Municipal Socialista. En cuanto a aspectos concretos, el PEAIS, como saben ustedes, ha sido un absoluto fracaso por parte del Gobierno Socialista. En ocho años no ha sido capaz de sacar adelante el Plan Especial de Áreas Históricas. No sabemos definitivamente qué va a hacer Izquierda Unida. Digo definitivamente, porque no es la vez que asistimos a unas palabras del portavoz a lo medio de comunicación y luego una intención o un voto distinto en el Pleno. Y, desde luego, tampoco sabemos la situación de un concejal socialista, el señor Arranz, que está en la situación que está. Desde luego, desde luego, tengan ustedes la seguridad, y ya lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, nuestro compromiso de contribuir a la estabilidad y gobernabilidad del Ayuntamiento de Saoja. Lo que sí que le puedo decir es que, desde luego, nosotros no vamos a votar en contra de los presupuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!